Ok, ya estamos de regreso, maestro de maestros, todo el mundo habla de las Olimpiadas. Por supuesto. Es el tema del momento. Pero si es que hubiera que elegir una Olimpiada en particular respecto a la cantidad de anécdotas y emotividades que rebalsan lo humanamente posible, tenemos que ir al año 1936, en plena Alemania nazi, con Hitler a la cabeza, y donde está, entre tantas historias, partimos con la de Jesse Owens. Corre el video, señor director. Estamos viendo, obviamente, este afroamericano que desafió a Hitler, que triunfó con cuatro medallas cuando Hitler venía con el discurso y que luego vendría la Segunda Guerra Mundial de la superioridad de los arios. Finalmente, donde según este discurso, los negros, la gente de piel oscura, debieran ser prácticamente un error de la naturaleza, Jesse Owens, en su cara, le tapa la boca demostrando que no solo le arrebató a los atletas germanos cuatro medallas, las más importantes, sino que no había cómo alcanzar el nivel de uno de los más grandes atletas y tremendas personas de todos los tiempos. Sin embargo, pocos saben que Jesse Owens, antes de llegar a la Olimpiada, y después, pese a haber triunfado, era discriminado en su propio país. He could not even live on campus at that time. Because he had to deal with segregated facilities, he couldn't eat in white restaurants or on High Street. Even though he was captain of the team, he wasn't allowed to eat with his white teammates. And that's really, really sad when you think of what this man meant to the university. You know, it just makes you think, you know, how actually backward we were as a country. Finalmente, pese a esa discriminación, porque era un periodo donde existía feroz racismo en Estados Unidos. Y ojo, es que no lo van a creer después cuando les muestre que, cuando él llega como el gran triunfador representante del pleno norteamericano, ni siquiera recibió por el presidente porque le dan cosas a los negros, compadre. En ese mismo año, siendo que fue el gran tapabocas que le hicieron a Hitler. Pero atención, porque llega, obviamente gana los 100 metros planos. Y posteriormente, el 4 de agosto, gana, atención con esto, el salto largo. Ahí están los 100 metros. Ahí están los 100 metros planos. Corre con el tronco bien arriba. Exacto. Mejor otro día que todo, igual ha cambiado un poco la forma. Ahora saco una ventaja. Maestro, yo sé que tiene más. Trenendo tapabocas. Esta historia es increíble y hay más. Y cuando saluda Hitler. Eso, a la vuelta. Cuando le digan el saludo a él. Eso, a la vuelta, a esta pausa comercial. Pero, ¿cómo? Ya, maestro, quedamos en la historia de Jesse Owens. Estaba diciendo que nadie lo recibió cuando volvió después de su tronco. Vamos a llegar a eso, pero quiero mostrarle la otra tremenda medalla que aquí te pasaste. La verdad es que quedaron todos boca abiertos cuando la otra medalla, que gana al día siguiente, el 4 de agosto del año 1936, en las Olimpiadas Germánicas, es de salto largo. Te pasaste. Nadie lo podía querer. Estaban pensando que era un efecto especial de la época. Te uso. Owens almost failed to qualify for the long jump until his main rival, the German Lutz Long, suggested that he move his mark back and make sure of a safe, legal jump. Once in the final, Owens and Long battled it out in front of a strongly partisan crowd. When Long actually equaled Owens' jump, the German crowd erupted in excitement. Owens responded with an even longer leap, then sealed his victory with a new Olympic record with his final jump. In front of Hitler and the 100,000 crowd, Lutz Long was the first person to congratulate Owens, cementing a friendship that was to last until Long was killed at the Battle of San Pietro in 1943. ¡Masaste! ¡Masaste! ¡No, te pasaste!